pasa la punita no, no, creo no va a la vuelta ¡ves a ver! ¿serio? ¿eh? Voy a trajar Fidel, Lucho, por irlo ahí. Él siempre lo atrasa rematando a su vida, Lucho, o 8 más 2 más 3, pero veo que está parido, ¿cuál? 1-3, Frepa, ok. 1-3, sí. Al poste 6, me avisa Lucho. Va a llegar al poste 6. Ahí. Sí. Tienes que rematar, ¿no? No, 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 no. No, 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 4, 4. 2.8 46 con 14